Bienvenidos a Confesiones 23. Mi esposo no me contestó el teléfono mientras estaba en trabajo de parto. Mi esposo y yo tuvimos una pelea antes del nacimiento de mi hija hace una semana, cuando casualmente sugirió una prueba de paternidad para nuestra hija cuando nació. Para ser claro, esto fue completamente inesperado, sin querer ni razón. Soy una persona hogareña que trabaja de forma remota y no tiene más amigos que mi hermano. Le dije que me estaba acusando de infidelidad y él dijo que solo quería estar seguro. Y seguí mencionando el tema hasta que le dije, después de tres días de que él preguntara y el estrés comenzara a enfermarme físicamente, que no quería hablar con él y me fui a la casa de mi hermano. Lo llamé mientras estaba fuera y traté de solucionarlo, pero se negó. Después de todo esto me fui a casa al día siguiente a coger unas cosas mientras él estaba en el trabajo y me puse de parto. Lo llamé dieciséis veces. Antes de llamar a mi hermano, quien lo llamó otra media docena de veces mientras iba a recogerme y luego de camino al hospital. Fue un parto horrible y traumático. Comencé a coronarme en el auto y el médico dio a luz a mi hija en la parte trasera de la camioneta de mi hermano porque estaba demasiado avanzada para moverme antes de apresurarme cuando seguía sangrando. Fue horrible. Lo odié todo. La esposa de mi hermano, que es enfermera, incluso me dijo que honestamente pensaba que yo no lo lograría. También opté por una histerectomía ya que llegó el momento o algo más peligroso. Yo solo quise uno o ninguno, pero mi esposo quiere una familia numerosa. Estoy tratando de vincularme con mi hija, pero ha sido difícil. El caso es que durante esto mientras regresaba de la cirugía, diez horas después de que llamé, mi esposo finalmente respondió y me preguntó por qué no había contestado su llamada. Sin embargo, mi hermano tenía mi teléfono y estaba tan enojado que dijo. Este es el hermano de O.P., estoy en el hospital. Ella no sobrevivió. Y lo apagó. Mi esposo corrió y llegó allí cuando yo acababa de despertar y comenzó a gritar hasta que la seguridad lo obligó a salir. Y luego no pude ver a nuestra hija hasta el día siguiente porque estaba casi dormida, y aparentemente necesitaban mi firma para permitirle regresar. Mi cuñada piensa que fue terriblemente cruel pero que se lo merecía. Pero mi hermano mantiene su broma y dice que solo le dio a mi esposo diez minutos del mismo miedo que había sentido a mi lado durante más de diez horas. Cada vez que ve a mi marido, también le sigue diciendo que casi muero porque lo esperábamos. Mi hermano solía ser mayoritariamente indiferente hacia mi marido, pero ahora lo odia absolutamente, puedes verlo en su cara cada vez que mi marido entra a la habitación. Y me ha estado visitando mucho porque no confía en que mi marido me cuide mientras todavía me estoy recuperando. Mi esposo está furioso porque no se disculpará y porque yo no lo obligaré, y me gritó cuando le dije que la única razón por la que mi hermano tenía mi teléfono era porque él no estaba allí. Estoy tratando de ser empática, sé que se siente culpable. Hablé con mi terapeuta y ella dice que la apatía que siento probablemente sea general y no se centré únicamente en él por el shock persistente del trauma. Pero no dijo mucho sobre la broma. Mi cuñada me ha estado enviando mensajes de texto para decirme que mi familia es terriblemente cruel por la broma y que no debería tener contacto con mi hermano, y ahora mi esposo dice lo mismo. Simplemente no sé qué hacer, no estoy en un buen estado de ánimo, ha sido difícil estar en la misma habitación con mi esposo y he estado durmiendo en la habitación de invitados con mi hija. Sacó el tema de la paternidad una vez y yo, exhausta, le dije que se fuera de mi vista o se quedara con su madre si planea estresarme aún más. Realmente no me siento yo misma, y sí, me estoy tomando en serio la probabilidad de sufrir depresión postparto y a mi terapeuta, que me ha sugerido que también puede ser un trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, solo quiero más opiniones porque simplemente no lo sé. Actualización 1. No puedo actualizar la publicación anterior. Pero como tanta gente se acercó, pensé en hacer uno nuevo. Entonces, no creo que esto sea algo de lo que podamos regresar. Simplemente no creo que pueda sanarme con él porque es imposible que no supiera que era yo quien llamaba y todavía no me ha dicho por qué no respondió. Sé que pensé que no lo decidiría de inmediato, pero en realidad no quiero olvidar lo terrible que fue esperarlo, pensando que no podría dejarme así por muy enojado que estuviera. Me tomé el tiempo para pensar en ese momento antes de que todo se derrumbara, y en cuanto tremendamente traicionada, asustada y sola me sentí mientras las contracciones golpeaban y estaba de rodillas tratando de respirar a pesar del dolor, mientras esperaba al teléfono mientras sonaba. Y simplemente no creo que haya vuelta atrás por eso. Tampoco quisiera que mi hija piense que está bien quedarse con un hombre que destruyó su confianza de esa manera. Me comunicaré con un abogado y me reuniré con él en las próximas semanas. Tuvimos un acuerdo prenupcial, así que espero que no sea un infierno, espero. Siento que esta situación se volvió aún más clara cuando mi amigo me preguntó si todavía confiaría en él para firmar mis papeles médicos, y la reacción a esa idea fue visceral. Yo no lo haría, y de hecho quiero que abandone esa legalidad lo antes posible. Hay compañeros de cuarto que tuve en la universidad en los que confiaba más. Nunca habría ignorado tantas llamadas suyas consecutivamente, a menos que le hubiera dicho expresamente que no estaba disponible en un momento específico, y aún así. Me siento bien con mi hermano y con mi cuñada aquí conmigo, especialmente porque ella es enfermera y ha estado ahí durante el parto. Realmente nos ayudó a vincularnos de una manera que nunca habíamos tenido tiempo de hacerlo. Finalmente, también les conté a mis viejos amigos sobre el bebé y se alternarán para venir a ayudarme durante el próximo tiempo. Nada de esto tocó siquiera la prueba de paternidad, pero supongo que la conseguiré para el proceso. Entonces supongo que obtendrá lo que quería. De todos modos, estoy sana y salva. Y mi hija está sana y feliz como un melocotón, y prácticamente un ángel que está feliz de dormir tranquilamente en cualquier lugar y se adapta a las tetas con facilidad. Lo cual es una gran bendición ya que todavía todo duele. El solo hecho de tomar esta decisión me ha quitado un peso de encima, y mi cuñada realmente nos ha ayudado a unirnos. De todos modos, gracias por dejarme escribir esto. No soy buena con los diarios, pero escribirle a la gente se siente diferente y en realidad es brillante por la claridad de la situación. Incluso mi terapeuta dijo que parecía más claro y más tranquilo. Podría intentar escribir un diario nuevamente como ella sugirió. Actualización 2. Mi esposo de repente pidió una prueba de paternidad antes del nacimiento de mi hija. El consenso general es verificar si puede estar proyectando. En opinión de los abogados de divorcios, ¿esto es común? ¿Vale la pena contratar un investigador privado? ¿Alguna introducción al caso? Me hizo la pregunta de la prueba de paternidad sin ningún motivo. Peleamos durante un par de días, antes de ir a casa de mi hermano, estaba a dos semanas de mi fecha prevista de parto. Me puse de parto, en nuestra casa, lo llamé 16 veces, mi hermano lo llamó siete a nueve más. Él no respondió. Mi hermano tuvo que recogerme. Tuve un parto traumático, seguía sangrando, tuve la suerte de estar lo suficientemente consciente como para firmar para que me hicieran una histerectomía cuando las cosas salieron mal. Casi muerto. Me contactó más de diez horas después. Sin disculpas. Ha mencionado la prueba de paternidad durante la semana desde entonces. Todavía no me ha dicho por qué no respondió. Ahora seguiré adelante con el divorcio, ya que ya no confío en él como mi pareja. Tenemos un acuerdo prenupcial. Yo me quedo con mi casa y mi negocio, y él se queda con el dinero de su familia. Tengo la intención de solicitar la custodia total, ya que creo que su reacción, ya sea rencorosa o no, fue peligrosa y, como padre, perder más de veintitrés llamadas seguidas podría ser una situación de vida o muerte. Siempre vale la pena investigar la infidelidad en los divorcios, si se sospecha. ¿Y algún abogado de divorcio se encuentra todo esto aparentemente sospechoso en sus opiniones? Me comunicaré con mi abogado esta semana. Probablemente me harán la prueba de paternidad para el divorcio. Santo, hay mucho aquí. Primero quiero decir, este no es un tema de blanco y negro. La pelea que viste fue real, tu enojo fue real y el enojo que sientes hacia tu esposo es real. La broma de tu hermano fue demasiado lejos, pero no completamente indigna. El gran problema es que el orgullo de todos todavía parece estar involucrado aquí y no hay una solución concreta cuando todos señalan con el dedo. Sugiero esperar dos meses para ver si alguna de las partes se humilla o dejar que llegue a su punto máximo, pero si el conflicto continúa, que todos sepan que están aislados. No es justo para ti tener que elegir una u otra parte cuando estaba usted en el parto y su vida en juego. Si tuviera que elegir en este momento, siento que elegiría a mi hermano. Él siempre ha estado ahí para mí, literalmente, es el hermano mayor que toda hermana quiere. Me siento muy culpable al sentirme así, pero también mi hermano, a pesar de que odia absolutamente a mi esposo en este momento, ha dejado eso de lado para ayudarme y no lo ha mencionado en absoluto e incluso ha ignorado el enojo de mi esposo porque no lo hace. No quiero entrar en una discusión y estresarme más. Todavía siento que no estoy viendo esto con suficiente claridad, porque él es mi esposo y mi propia ira por esto está demasiado envuelta en un trauma en este momento. Casi no hay posibilidades de que se le otorgue la custodia total porque su esposo ignoró las llamadas telefónicas y no estuvo presente en el nacimiento de su hijo. A menudo otros tienen la custodia mayoritaria mientras el bebé es pequeño y hacen una transición gradual hacia un acuerdo más equitativo. Si le conviene o no investigar una posible infidelidad depende de su ubicación, el contenido de su acuerdo prenupcial y otros factores. Si, por ejemplo, vive en un estado de culpa en el que hacer trampa podría afectar la distribución de los bienes conyugales o su acuerdo prenupcial contiene una cláusula de infidelidad que lo beneficiaría, entonces podría valer la pena seguir adelante. Debe discutir esto con su abogado. Su pregunta sobre la proyección de su marido es más psicológica que jurídica. Gracias, seguiré el ejemplo de mis abogados. Pero sí tengo una opinión bastante fuerte sobre un hombre que antepondría el rencor al bienestar de otra persona cuando sabe que se encuentra en una posición vulnerable como una razón para no tener un hijo que dependa de ella. Nunca pensé que diría eso, me casé con él. Pero creo que cualquiera que tenga una pareja no confiable debería tenerlo en cuenta para sus hijos. No es mi intención alejarlo de ella. Y estoy de acuerdo en que es un término más psicológico, simplemente se usó mucho con respecto a sus acciones y tenía curiosidad por saber si el abogado de divorcios descubrió que muchas acusaciones de infidelidad y culpa procedían de parejas que se engañaban a sí mismas. Recuerdo haber leído esta publicación el año pasado y todavía me enfurece. Para que él ignorara sus múltiples llamadas y las de su hermano para luego darse la vuelta y preguntar por qué ella no contestó su llamada horas después. La arrogancia y la pura mezquindad son increíbles. La broma del hermano de OOP fue bien merecida para un hombre de corazón tan frío. Espero que recibamos una actualización de OOP en algún momento y espero que le vaya bien. Mi pareja y yo somos notoriamente terribles a la hora de atender llamadas telefónicas debido a la naturaleza de nuestros trabajos, sería muy poco profesional que atendiéramos llamadas telefónicas a menos que fuera durante nuestros descansos. Si lo llamo dos veces, dejará lo que está haciendo y se alejará para devolverme la llamada. No ha habido ninguna situación en la que no haya podido al menos enviarme un mensaje de texto en 10 minutos para verificar si lo necesito con urgencia. Definitivamente la está engañando y proyectando. ¿Prueba de paternidad? Porque si puedo ocultarle una aventura, ella podría estar ocultándome una a mí. ¿No contestas el teléfono? Porque estaba con su pareja de aventuras. ¿Explotar después? Tal vez culpar a todos los demás menos a sí mismo porque si no lo hacía tendría que ceder a su culpa. Si quieres seguir viendo estos vídeos dale me gusta. Suscríbete. Es gratis. Y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia.